¡Colera vete a la mano! ¡Me escuede los ojos! ¡Uuuuh! ¡Hola FAMILUKIs! Hoy estamos muy 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 contentos porque hemos alcanzado la cifra de 200.000 FAMILUKIs ¡200.000! Casi nada 200.000 200.000 Y para celebrarlo queremos hacer un especial rememorando todos esos juegos a los que jugamos cuando empezamos en el canal. ¿Cuál fue nuestro primer vídeo, te acuerdas? El Cara Splash Que teníamos nada así cero patatero suscriptores Pero ya subimos un poco con el Cara Splash Sí, me acuerdo, yo creo que fue el segundo vídeo ¿Te acuerdas que pusimos una pizarra? Uy, que pusimos una pizarra y dijiste tú ya somos 24 24 suscriptores ¿Te acuerdas? Vamos a verlo, vamos a verlo Os lo ponemos FAMILUKIs Si os queréis ver cuando erais 24 suscriptores Hola, me llamo Carlos Bienvenidos al canal Muchas gracias por todo Ya somos 24 Ya somos 24 24 suscriptores Hoy te os voy a hablar de mi pistola de leds Bueno, son los que más nos siguen eh 24 que nos siguen desde el principio Hay algunos, me acuerdo yo de Marco Galicia y algún FAMILUKI ahí de los de los primeros que nos comentaban y nos apoyaban que aún siguen después de dos años siguiendo siguiendo el canal Carlos, ¿te acuerdas cuando empezamos el canal? Cuéntame, ¿por qué empezamos? Cuéntaselo a los FAMILUKIs Porque ya empezamos a divertirnos muchos con nuestros juguetes y pensamos en hacer un canal ¿Ah sí? ¿De quién fue la idea principal? Mía ¿Sí? ¿Por qué? A ver Porque quería estar con amigos que me reconozcan ¿Ah sí? Y dar pegatinas como Miqueltube O sea que a ti te gustaban otros youtubers ¿No? Y tú querías ser como ellos ¿no? Y luego nos se unieron mamá ¿no? Pues sí Aroa Aroa Eso es, y a Oliver le encanta grabar con nosotros también Sí, se pone muy contento y a la FAMILUKI le gusta mucho también Que hoy no podemos hacer vídeo con él porque está en la guardia Está en la guardia Pero bueno, vamos a comenzar si te parece con con el primer vídeo que hicimos ¿no? Que es el carasplash No, fue el de las tortugas, este es el segundo No, no, este fue el primero Bueno, las tortugas fue después de las tortugas ninja Sí Verdad Este fue nuestro primer vídeo Os he puesto ingredientes para que lo hagáis más de fiesta y echéis cositas ¿Ah sí? Sí Vamos a comenzar y nos la vamos a jugar a piedra, papel, tijera ¿te parece? Venga Piedra, papel, tijera ¡Oh! ¿Quién empieza? Tú decides Tú decides Yo empiezo Bueno FAMILUKI, pues Carlos ha decidido que soy yo que comienza ¿Vale? Así que vamos a poner Nata Nata Pero... No mucha ¿no? Tú me echas Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Espera, yo te ayudo La primera vez tendrás que dale tu gusto Está muy chico ¡Hop! Pues yo te digo cuando para Dale Espera No me echas mucho ¿eh? Una mierda Una caquita ¿Y ahora qué quieres que eche? ¿Chocolate? ¿O de esto? Eh... Chocolate y eso ¿Dos cosas? Sí Me vas a poner tibio Quiero que sea épico ¿Así? Sí Puta cada lengua ¡Ah! Piedra el chocolate Venga, dame la ruleta Ah, por cierto Han pasado dos años Y hemos perdido El... El segundo palito este Pero bueno, no pasa nada Podemos jugar con uno ¿Verdad? Dos Dos ¿Te imaginas que a los que la primera me da? ¡Uno! Dos Te toca Dale a la ruleta Ahora Aún Cuatro ¡Cuatro! 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 ¡Eso es épico! Espera, vamos a por el papeliste Ah, para limpiarte ¿no? Dame la boca, Carlos No, que a mí no me gustan las latas a mi, Lupis Venga Te imaginas que a la primera me toca ¡Ja! ¡Venga, dale! ¡Uno! ¡Uno! Aparte que te va a andar, hombre ¡Dos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Pon la cabeza, pon la cabeza ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con tal de que no te de que tío Se ha caído por tramposo Me toca a ver Una, dos y... Tres Como lo sabía ya era mucho Me he puesto perdido Dale más Carlos, dale más Esto no vale, linda, no vale Me escuecen los ojos Me escuecen los ojos Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Me toca, me toca, me toca Quiero echar un poco Me toca echarte Es una caca Es una caca Así Ya Hay caca de unicornio Vale, ahora le voy a echar garzoncitos Están ricos Bueno, vamos a hacer otra ronda Y pasamos al siguiente juego, vale Vale Por favor Cuatro No hagas trampa, eh No A lo mejor te libras Como antes Venga Era más valiente hace dos años Uno Dos Dos Bien Tres, cuatro Tres Muy bien La ulti, la ulti Venga, la ulti Cuatro Me tengo lanzado pulmones Me voy a tocar otra vez Me voy a tocar otra vez Porque siempre salgo perdiendo en este juego No A ver A ver Sí, ya vale Están feliz Dos ¿A que me libro? ¡Ah! 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 ¿Dónde estaba para limpiarme? Y las toaditas que me iba a dar A ver ¡Dame! ¡Dónde está? ¡No! ¡Qué madre! ¡Papá! Dime ¿Cómo la familia se fue incorporando? ¿Dónde al canal? Sí Y vamos a ir incorporándolos A este vídeo Mamá ¿Quiere venir? ¿Vale? Venga, ahí a que vamos a jugar con mamá Al cocodrilo saca mola Voy a por ella Pero lo tenemos que hacer sin... Sin pinzas Sin pinzas Como los valientes ¡Hola Carlitos! ¿Voy a jugar contigo al cocodrilo saca mola? Sí Primera con pinzas y después sin pinzas Vale Y explícame ¿Cómo va esto? Esto Tienes que sacar un diente Y a quien le toque pierde ¿Quién empieza? Ella Es que... ¡Muy bien! Me toca Espera Espera ¿Qué quieres? Que lo haga yo sin mano Si no se lo has tenido Se me va a arrancar Yo soy un poco asustadiza, ¿eh? Tú ponte que te vamos de la nariz ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien cerquita está Como te pongo un susto no te vas a hacer cantar tú Esto ya nos ha cuesta No se acuerda de los sustos que da el cocodrilo Sí Tienes que ha lanzado así con los ojos ¡Mmm! 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 Tienes que buen dentista eres, Carlos Tengo un diente Tengo un diente A ver, que voy yo ¿Qué muela te duele? Cocodrilo Bonito, precioso Que soy tu amiga, ¿eh? ¡Mmm! Es que el truco es hacerte amigo de él Es que el truco es hacerte amigo de él A ver qué le dices tú para que no te muerda Muy bonito, cocodrilo Bonito, bonito Muy bonito Tengo aquí Que te voy a sacar mi lentecito, anda Que te saco mi lentecito ¡Mmm! 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 Por mí ¿Ha saltado? Sí Cocodrilo, saca muelas Bonito, precioso ¿Somos amigos? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Somos amigos! Uy, estas tiene mala pinta ¡Ay! Y las muelas las conserva muy bien ¡Mira qué malo eres! No, eso es bueno No, eso es bueno No, eso es bueno ¡Muy! ¡Muy! ¡Ahhh! ¡Trique, trique, 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 trique! Que toca a Carlitos con tu amigo ¡Papi! ¡Ay! ¡Solo faltan dos! Trae, trae Oye, qué malo, me lo apuntas a mí Cocodrilo, tí, tienes que morder Carlos Que si me toquí la mano me muerde, ¿no? Sí, te mordí ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se cae! ¡Eso duele! Ha caído un poquito ¡Ay! ¡Ay! ¡Nuestro amigo se ha caído! ¡Vamos a ayudarle! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Bueno, creo Conmigo no te enfades, sé conmigo no te enfades Creo que ya hemos tenido bastantes sustos por hoy Sí Pues esto, esto de los sustos no ha terminado ahora Vamos a llamar a... Roco ¡Nuestro amigo Roco Croco! ¿Y a quién voy a necesitar para jugar a Roco Croco? ¡Aloa! Dile a los familukis qué te pasa con Roco Croco Pues... Con Roco Croco me pasa que me doy un montón de sustos y no me gusta No le gusta, no se lleva bien con Roco Croco Mira que tiene esa cara así de amigos Aquí tenemos a nuestro amigo Roco Croco Carlitos al final Se ha animado Se ha animado, es un súper valiente Veremos a ver de quién es más amigo ¿Tuyo? ¿Seguro? A ver, a ver... ¿Qué hay que hacer? Ahora va, que no me acuerdo Tienes que encender el Roco Croco No, no Está durmiendo Y coger una carta Y tienes, por ejemplo, aquí te salen dos huesos amarillos Pues tienes que coger con las pinzas Dos huesos amarillos Venga, ¿quién empieza? Tú misma, ¿no? Con dos huesos amarillos Yo Venga Las pinzas Y si salta, y si te salta tienes que dejar todos los huesos Y quien... Más ronda Al final de la ronda Quien más huesos tenga gana Tú dale a ese que duerme Que ronca como papá Ahí Carlos, tú cerquita Y el tiempo ¡Muy bien! ¡Qué arte! Tres huesos azules Tres huesos azules Ese es peor El tiempo, se está acabando Uno... No, era otra mitad A los pequeños le dejamos un poquito más tiempo ¡Uy! ¡Oh oh! Está muy al fondo ¡Tiempo! Ahora sí, tiempo Yo no pienso cuál es Tres huesos amarillos Tres huesos amarillos Yo solo me quedo acompañando Patitas, patitas, patitas furiosas, patitas furiosas Yo solo me quedo acompañando No vale Tres, dos, uno, ya Dos de una Toma ya Y tres Acabo de aprender una táctica Dos blancos Tío, yo le estoy quedando a huevos Dos blancos ¡Ay madre! Que le están respetando ¡Aaah! ¡No caño de acá! Saca, saca, saca ¡Oh oh! ¿Nos tiene que cojar? ¡Ah! No, no sé si así está ¡No puedo! ¡No puedo! Es que está muy abajo Venga, lo estabas haciendo bien Empuja y lo poniendo arriba Yo no tengo ningún azul Decir que no es un azul ¡Ay! ¡Ay! Yo que mato Pues ya estamos aquí en los doscientos mil Igual que nosotros hemos recordado estos vídeos Nos gustaría que pusieseis en los comentarios Que vídeos hasta los que llevamos ahora os ha gustado más Y si queréis que repitamos alguno Y le damos otro rollito Un rimembert Un rimembert Un rimembert, sí Y hacemos el mismo pero de otra manera ¿Vale? ¡Hala mía! Le podemos poner a Croco Chocoladete en los dientes Por ejemplo Así que vamos a hacer un vídeo antiguo Metiéndole otra cosita Decirnos en los comentarios ¿Cuál de ellos queréis que hagamos? ¿Te parece Carlos? No tiene por qué ser esto Sino alguno que hayamos hecho en Claro En cualquier otro momento Durante estos dos años O en cualquier otro sitio Y lo repetimos pero de otra forma O hacemos otra cosa Y de la pistola NER Bueno, bueno, bueno Que nos lo pongan ellos Que nosotros ya hemos decidido estos tres juegos Ahora os dejamos en vuestras manos Que decidáis el siguiente que hagamos Remember Pues nada Familukis Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis Darle a like Suscribiros al canal Compártela con vuestros amigos Y no olvidéis Que la vida en familia Se vive mejor Adiós Magia Hey, sigues ahí Familukis Este es un vídeo secreto Hola Familukis Pues el secreto es Que me he teñido las puntas de morado Mira cómo mola Hola Ay 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 Ay